Para, 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 ¿vos querés hablar bien o que...? Sí, el Messi, el Messi al negro, soy yo. Espera, escuchame una cosa, pero vas a hablar bien, si no, no podemos hablar. Sí, sí, sí. De acá seis minutos, ¿eh? Sí, sí, voy a encontrar un poco. Sí, de dónde vas, a ver, hacia dónde. Voy a trabajar, hacia dónde. Ahora te voy a acabar con la voz mexicana trabajando. Gracias a Dios. Cuento para que hagas más o menos el tren. No, dejá, te arrancame la cabeza, bro. A ver si bajan un poco las luces, más fuerte. ¿Quiere que sacarle suicidio? Sí. ¿Cómo que me van a sacar suicidio? ¿En serio? ¡Está recreada la Argentina, loco! ¡Fuera! 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 ¿En serio? ¿En serio?